Bueno, estamos recorriendo la zona fronteriza del sur de los Estados Unidos. Esto es técnicamente Ruby Road. Estamos en Arivaca, bien bien al sur. Ya estamos afuera de la ruta. Toda esta parte está indicada como una zona peligrosa de tránsito de drogas, de inmigrantes ilegales. Y estamos en camino a la base que tienen ahora, o el campamento para decirlo mejor, la gente de la Arizona Border Recon. Nos dijeron que había un cartel de uno de los campos de acá. Uno de los dueños le puso California Gulch. Y ahí teníamos que doblar a la derecha y hacer un cuarto de milla. Ya hicimos más de un cuarto de milla según indica el kilometraje ahí. Sí, ahí está el campamento. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tim Foley es el jefe de la Arizona Border Recon. Empezó solo y mientras patrullaba se grababa en plena acción. Así empezó a subir esos videos en YouTube para llamar la atención de otros. Si bien él no se reconoce como un paramilitar, ahora es el líder de más de 200 exmilitares de élite que voluntariamente patrullan la frontera con México a la casa de inmigrantes ilegales, mulas, narcos y coyotes en una de las regiones más peligrosas del mundo. Empezó solo y ahora, definitivamente, empey. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos en el medio de noviembre? Ya, parece que es. Estamos en el arizona border, en las montañas, básicamente, donde el cartel le gusta a la gente y a las drogas. ¿Qué carteles han encontrado aquí? This is pretty much Sinaloa territory, but what we're finding now is there's, looks like the MS-13 is moving in and starting to take control of a lot of it, which is going to take it up to the next level. An illegal and dangerous member of the violent MS-13 gang now behind bars, Jorge Antonio Avalorotas, one of the five men nabbed in Arizona for illegally entering the U.S. Border Patrol. Históricamente, la zona del desierto de Arizona, que está frente a la ciudad mexicana de Nogales, estuvo siempre manejada por el cártel de Sinaloa. Pero desde que el Chapo Guzmán cayó preso y fue extraditado a los Estados Unidos, los temibles Mara Salvatrucha, también conocidos como MS-13, empezaron a tomar el control. Es así como ahora son ellos los que prácticamente monopolizan el tráfico de drogas y de personas. Esta es la bodega donde fueron acribillados 58 hombres y 14 mujeres indocumentados que trataban de llegar a Estados Unidos. Y aquí, en los últimos seis meses, hemos estado aquí y hemos escuchado las batallas en el otro lado, y ellos están empujando porque 40% de todo lo que viene dentro de este país, viene aquí. So when you're looking at human smuggling at $10 billion a year, 40% of that comes through here. When you're looking at drug trafficking at $40 to $50 billion a year, 40% of that comes through here. It's an 80-mile stretch and you're sitting right in the middle of it. That's why we chose this area. Me les perdí porque no puedo caminar, estoy viejo ya. No podés caminar tanto. Estoy viejo. Ok, sí, sí, estamos bien. Estoy viejo, ya no puedo caminar. Ya me agarró. I did. Estuve golpeado las piezas. Ok. ¿Cuántos días estás? ¿Usted? Dos días. Dos días, en esta área. Se les dice coyotes a los miembros de los cárteles que se dedican al tráfico de personas. Por lo general, cruzan grupos de 10 o hasta 20 mulas. A veces, usan botas especiales para no dejar huellas o pueden ir con una escoba borrando su paso. Las mochilas que llevan en su espalda pesan por lo general entre 20 y 40 kilos, dependiendo en si llevan droga o no. Están vestidos con camuflaje para esconderse de los paramilitares y a la vez de las patrullas terrestres y aéreas de migraciones. Están vestidos con camuflaje para esconderse de las patrullas. Están utilizando las maneras. Están utilizando la tecnología. Están utilizando la tecnología. Están utilizando lo que hay que hacer por lo general. ¿Por qué? No, realmente, las personas que se ven aquí, se paga para venir aquí. Porque somos una organización voluntaria. The media me pregunta, ¿por qué hacer esto para ser libre? Y yo no estoy. No, estáСitado. Esto es todo está preparado de mi sangre. En los 8 años, tengo más de $200,000 de mi dinero. Este organización es no un militia. ¿Qué es? Es un grupo de organizados, de los militares y de la gente que caree sobre los problemas que están en el borde, y estamos tratando de ayudar. Estoy seguro que habrá un montón en el borde. ¿Qué harán hacer hoy? Básicamente, vamos a hacer un plan. Si quieres, puedo llevarte a ti. Ayer, encontramos un nuevo árbol de ropa. ¿A árbol de ropa? Un árbol de ropa, que básicamente... Hey, me hace un favor. Alguien va a ver si hay algo en el backseat. Se va a salir de esta calle aquí. Ahí, lo que están viendo, estamos sentados. Estoy haciendo la entrevista con Tim. Lo que él dice es que ese es un camino que se suele usar para tráfico de drogas. Entonces, lo que hizo Tim fue avisarle a su gente que había un auto sospechoso. Bueno, y evidentemente sigue. Esos son los dos voluntarios que fueron a ver qué pasaba. Oh, you told me to find one rape tree, was it? Uh-huh. Yeah, it's only about 200 yards down here. Hay un árbol que tiene una señal que dejan los coyotes. Los coyotes son las personas que le cobran a... Las personas que tratan de entrar a los Estados Unidos, les cobran plata para cruzarlos por la frontera. Looking at this... What does that mean? That means somebody got raped here. Oh yeah. Para controlar sus grupos, es muy normal que los coyotes de los distintos cárteles aterroricen a las personas que van con ellos. A pesar de que la gente paga por sus servicios, los tratos que reciben son inhumanos. Se estima que un 80% de las mujeres que quieren ingresar ilegalmente a los Estados Unidos son violadas. Estos árboles que vemos acá son un horripilante recordatorio a las migrantes de los que les puede suceder si no obedecen a su coyote. Estamos casi llegando al mediodía, para que se den una idea. Se están organizando en diferentes grupos, así que probablemente nosotros vamos a ir en el grupo de Tim. Y bueno, va a empezar lo que ellos llaman Recon, que es una recorrida, un patrullaje por la zona del desierto. Así que nosotros vamos a hacer Recon con Tim. So if something happens, I can just go like this and turn it on before something gets too serious. So they go, you know, if we ever do get in a shootout or something, or when we do run into people, it's like, no, we didn't... You do have everything in the video. Yep. And we don't miss this way. No, we didn't mistreat them. We didn't do anything. It's all the capture. That's your proof, you know? I'm hungry. Two days without food. They have their stuff or what? They have to gather back up right here. And we have to continue to others. And we have to find out. And we have to find out. And we have to find out and find out. a nosotros porque saben que los cárteles del otro lado nos están vigilando para saber por dónde tienen que entrar a los Estados Unidos. El señor es un par de la ciudad de México. El señor es un par de la ciudad. 100 metros. El señor es un par de la ciudad. Oh, maybe they're picking up radio traffic, which is always a good thing. Then we know they're active. The nickname of this valley is called Cocaine Alley. Cocaine Alley. Yeah, that's the nickname for this place. And you always feel as watched as I am right now? Mm-hmm. Yeah. But I feel I'm being watched. I don't know why. I don't have any certainty. Because you're out in the middle of nowhere. This is the Wild Wild West. Yeah, it is. Okay, I know where he's at now. It's the same fucking spot they saw him yesterday. Do you want to do a back door push? Yes. You're on the ridge to our west. Heading north. Have you seen eyes? Do you still have eyes on him, though? From what you guys heard, was there any way that that could be where the gunshot came from? The gunshot potentially could have came from that direction. We're gonna go see if we can figure out what the fuck is going on down on the line now. We have some intel about some scouts that are traversing, so... and some loads, possible loads of drugs. Damn. So we have to kind of quickly try and intercept or have eyes on. Okay. We have to see what was going to happen. So we have to do the fun, you know, let's go to the door. We have to go to the wrong side. All right. At this time, we are going to be at the back. We have to do so. sigilosamente con sus motos de montaña para hacer inteligencia y controlar dónde estaba la base de los paramilitares. Así vieron que estaban todos ellos ahí reunidos y se escaparon lo más rápido que pudieron para contarle a los otros que también operan en la zona. Estaban preparados para ir y interceptar a estos chicos y se despejaban de aquí rápido que pudieron decir a quien les va a decir, que están haciendo movimientos para interceptar sus narcotistas y su operación. ¿Sufrán cuando vean estas personas? Cuando vean lo que consideran los buenos chicos que están buscando una vida mejor? No, porque tenemos un proceso. ¿Y tú, yourself, do you feel a sort of empathy? I can understand it, but you know what? If your country is going to hell in a handbasket, why are you running away? ¿Why don't you try to fix it? ¿Why don't you try to be a part of the solution? We love our country. If we don't have a border, we're screwed. When you eliminate your borders, you eliminate your sovereignty. You eliminate your identity. You eliminate your culture. So, if you want to come this way, that's fine. Do it the right way. We have people who do it the right way.